Sobreviviremos 100 años como Godzilla en GTA V Empezaremos siendo un bebé Godzilla hasta llegar a ser el Godzilla de 100 años que destruirá a los santos Así que espero que os guste chicos, si lo apoyáis con un pedazo de like por esta serie que os encanta Y vamos a ver que le pasa hoy a Godzilla Y bueno, empezamos, tenemos 0 años y... hostia, este es el huevo Ah, ¿se supone que yo estoy en el huevo ahora mismo? Vale, oh, vale, aquí está Godzilla y parece que estamos en una isla de los santos Pero yo simplemente puedo mirar a mi alrededor Hostia, es que ahora soy un huevo, supongo que tendré que esperar, ¿no? Qué guay ser un huevo, la verdad Eh, no me puedo mover, está ahí mi padre, supongo que este será mi padre o mi madre Papá, mamá, presiona ahí para explosionar el huevo Pues venga, dale 3, 2, 1 Y vale, ahora sí que sí, un año chicos Tenemos un año y somos LOL Godzilla, hostia, se nota que soy un recién nacido, ¿eh? Vale, o sea, tengo ahí como la piel todavía como en crecimiento Tened en cuenta que tengo que llegar a ser tan grande como Godzilla, mi padre Así que chavales, hostia tío, nunca había visto un Godzilla tan pequeño Tenemos un año, así que vamos a tener que ir creciendo y creciendo y sobrevivir Hasta llegar a 100 años como mi padre Es que soy igual que su uña Bueno chicos, como veis la cresta que tengo atrás en la espalda y en la piel en sí Es porque estoy recién nacido y poco a poco tendré que convertirme en Godzilla El color azul que tiene Godzilla Pero que sepáis que el bebé Godzilla es así La cosa es que, bueno, puedo ir por ahí por la isla Parece que estamos como en una isla lejana de los santos Tened en cuenta que Godzilla vive debajo del agua también Dios, aquí hay huesos de todo tipo de animales Vale chicos, tenemos ahora mismo 5 años Y a ver, mi padre está por ahí buscando comida Y tenemos nuestra primera misión Que es básicamente, consigue acabar con tu primera presa Y básicamente tenemos que ir a buscar un animal Que en esta isla hay animales peligrosos Y tenemos que matarlo con nuestras propias manos Como veis todavía no tenemos un poder así como de Godzilla Pero sí que podemos acabar con alguien, yo que sé, a puños Porque ahora mismo somos de grande como un humano Hostias, chavales, acabo de ver un oso No me lo creo A ver Godzilla, el oso es más grande que tú, ¿vale? Pero creo que podemos... Hostias, vale 3, 2, 1, ahí está Bien Godzilla Bueno, Godzilla tiene un poder enorme, ¿vale? ¡Dos! Vale, hemos cazado el oso O sea, bueno, hemos conseguido el objetivo Chicos, hemos cazado un oso siendo Godzilla con 5 años todavía Lo veo todavía pequeño, ¿eh? Para tener 5 años Pero bueno, supongo que los Godzilla crecerán así No lo sé Pero tú, hemos matado un oso pronto, ¿eh? Pero es que yo creo que el ataque que tiene Godzilla es mucho más fuerte Que cualquier otro personaje en GTA V, ¿vale? Por eso lo hemos matado tan pronto Bueno, chicos, esta isla la verdad se me está haciendo cada vez más pequeña Así que yo creo que tendré que ir a los santos en algún momento De momento el Godzilla este me gusta Pero no estoy viendo rastros de ese color azul que debería de tener un Godzilla Eh, chavales, 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 chavales Cuidado, cuidado, cuidado ¿Qué es eso? ¿What? ¿Estoy viendo allí como un gorila? Hostia, no me jodas ¿Este va a ser King Kong o qué? Hola, amigo, ¿qué tal? ¿Qué hace? Bueno, está haciendo como movimientos de mono, ¿no? Hola, amigo, ¿qué tal? Mira, me está saludando Me está diciendo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hostia, me acabo de encontrar Me acabo de encontrar a King Kong Bebé también como yo Bueno, hola, soy Godzilla Espero ser un buen amigo tuyo, ¿vale? A ver, en la vida real En las películas La verdad es que nos pegamos a hostias Pero aquí no te voy a hacer nada Acabo de conocer a King Kong con 5 años, chicos ¡Madre! ¡Conseguí cazar un oso! Espero que... Bueno, bueno, mi madre yo creo que está delirando ya, chavales ¡Oh, mamá, mamá! A veces le digo padre, a veces le digo madre Es Godzilla Y vale, chicos Ahora mismo tenemos 20 años Y ahora sí que se nota que somos mucho más grandes Seguimos teniendo ese color rojo y demás Pero... pero bueno Encuentra a Godzilla en la isla O sea, tengo que encontrar ahora a mi padre barra madre Así que bueno, vamos a ir a buscarle La cosa es que todavía no tengo poderes con Godzilla Yo creo que eso lo conseguiremos cuando lleguemos a Los Santos De momento todavía estamos en la isla principal Vale, me estoy dando cuenta de que hay muchos más huesos por los suelos En la isla que antes, cuando estábamos jugando, ¿vale? Pero bueno, aquí hay de una ballena gigante Muy raro Y vale, chicos Voy a llegar aquí y... ¡Oh! ¿Qué? ¡No, vale! Si este esqueleto ¿Este esqueleto? Este es el esqueleto de Godzilla ¡No me lo puedo creer! Mi padre y madre ha muerto, tío ¡No me lo creo! Con 20 años Godzilla ahora mismo acaba de encontrar a su padre y madre Muerto aquí en la orilla de la isla Así que, chicos, no sé qué decir, la verdad Tengo 20 años La cosa es que creo, chicos, que va siendo hora de que Godzilla vaya a Los Santos Nos tenemos que meter en el océano Que sea lo que Godzilla Dios quiera O sea, acaba de morir nuestro padre y madre La verdad es que se ha descompuesto el cuerpo muy rápido, ¿no? Bueno, al fin y al cabo han pasado 15 años desde la anterior edad Así que, bueno, ahora solamente me queda nadar e ir al océano, amigos Y vale, chicos, 40 años que tiene Godzilla Ahora, fijaos el tamaño y la forma que tenemos Ya hemos perdido esa piel que cuando nació, pues bueno, teníamos esos primeros años Pero ahora tenemos 40 años con Godzilla Y creo que ahora mismo Mira cómo nadamos Cómo nos vamos ¡Oh! Hostia, por fin hemos dejado la isla Vamos a adentrarlo en Los Santos A ver cómo nos recibe la gente Trabajos, tenemos que sobrevivir y tenemos que llegar a la civilización Porque, bueno, tenemos que seguir el legado de mi padre La verdad es que no sé lo que hizo mi padre Godzilla Pero yo voy a intentar hacer el caos aquí en GTA ¡Hola, chicos! Soy Godzilla ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¡Dios, tío! ¡Qué guapada! Fijaos, a ver, no tengo nada azul de momento Pero bueno ¡Dios! Chavales, llegamos a Los Santos Eh, ¿a qué? Uy, 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 uy Aquí simplemente tenemos que liarla Chicos, ahora sí que sí tenemos los poderes de Godzilla Es flipante, es flipante Somos gigantes, tío Oh, fijaos todo lo que tenemos aquí Bueno, este creo que es el rugido de Godzilla A ver ¡Dios! ¡Godzilla está en la ciudad! ¿Qué pasa? ¡Hostia, no! Dos estrellas, tío Creo que el rugido ha traído a la policía Pero bueno, me sigue la policía Me da igual Soy Godzilla, literal Así que lo siento mucho Creo que tenemos más, ¿no? A ver, la explosión atómica ¡Dios! ¡Dios! ¡Mirad, tío! ¡Nos estamos poniendo azules! ¡Nos estamos poniendo azules! ¡Qué guapo! Vale, chavales Ahora sí que sí Hemos conseguido esa skin Esa piel que tenía Godzilla padre Y ahora, chavales, pues bueno Tenemos que aquí reventar Bueno, adiós ¡Dios mío, tú! Tengo el aliento de Godzilla brutal Tengo tres estrellas Todavía la policía ni siquiera ha venido, tío Creo que no se atreve contra mí O sea, mira, aquí hay un... ¡Adiós, helicóptero! Bueno, yo creo que no se esperaban mi llegada, chavales Vais a tener que enfrentarme con algo muy fuerte Como para enfrentarse a mí, ¿eh? Vale, creo que tenemos más cosas, ¿vale? Como por ejemplo, bueno, los ataques melee de Godzilla Que básicamente es un pisotón Vale, pisotón ¡Dios! A ver, simplemente tengo 40 añitos, tío O sea, no me lo tengáis en cuenta Soy jovencito Para ser un Godzilla soy jovencito Tengo que sobrevivir en el vídeo hasta los 100 años Pero yo creo que ahora mismo me conformo, ¿vale? ¡Adiós! ¡Hostia, cuatro estrellas, tú! Pues, chicos, cuatro estrellas Eh, me ha salido en el minimap una corona ¡No! ¡No! ¡Es King Kong! ¡No me lo creo! ¡Godzilla! ¡No, no, no puede ser que te estés reventando! ¡Godzilla! ¿Qué es esto? ¡Pero que es un maldito mono! ¿Qué coño hace? Voy a darle el Atomic Breath ¡Venga, va! ¡No, me ha trancado! ¡Dale! ¡Hostia, me ha dejado atrancado contra la...! ¡No! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Qué buena, Godzilla! ¡Ahora! ¡Dale! ¡No! Vale, chicos, he salido corriendo El King Kong está bastante fuerte, ¿eh? A ver, hola ¡Hostia, está por allí, está por allí! ¡Vámonos, vámonos, Godzilla! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Vale, chavales Voy a intentar reventarle desde aquí O hacer algo O a ver ¡Vamos, dale! Vale, le estamos dando, ¿eh? Le estamos reventando Este es el mono que me encontré en la isla por primera vez Ha venido aquí a derrotarme Pero si éramos amigos ¡Éramos amigos, traidor! Ahora te voy a reventar ¡Hostia, madre! Vale, ahora O sea, simplemente es un monito ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Me ha cogido! ¡Hostia, ostia! Me está dando con un camión ¡Ataques melee! ¡Dale, puño! ¡Vamos! Y ahí está Hemos conseguido Derrotar Aquí con amigos ¿Qué pasa? Policía ¡Irsa la verga! Y vale, chicos 60 años que tenemos con Godzilla Creo que hemos estado viviendo aquí 20 años En el lago de GTA, ¿vale? En el lago de los santos Creo que ahora, pues bueno Vamos a tener que salir Porque seguimos teniendo 4 estrellas Parece que aquí Mientras esté con Godzilla Todo el rato me va a estar siguiendo la policía Y creo ahora mismo Que hasta los militares Me van a querer reventar Pues bueno La misión de ahora es acabar con los militares Así que bueno Tenemos que acabar con los militares Pero yo creo que esto va a seguir siendo así Creo que Godzilla no es bienvenido a los santos Hemos destruido a King Kong hace 20 años Y bueno, yo creo que La gente de los santos Creo que le gustaba a King Kong, ¿verdad? ¡Mira el mapa, tío! ¡Esto es injugable! ¡Joder! Hay mucha, mucha peña, tío Yo creo que va a ser así siempre, tío ¡Elsa la verga! Han pasado 20 años desde lo de King Kong Ahora, 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 bueno Yo creo que están resentidos Se han llamado a todo el ejército Y ahora mismo tengo Como más de 5 estrellas, tío Es brutal Lo único que tengo que hacer Es acabar con los militares Pero creo que esto va a ser imposible Abandona los santos Vuelve a tu isla ¿Me acabas de mandar una misión De que me vaya de los santos? Precisamente es por eso que, bueno Que digo que no somos bienvenidos aquí a los santos Tenemos que abandonar la isla Con 60 años, Godzilla Tenemos que irnos de los santos A ver cómo nos vamos A ver, la verdad es que está guapísimo Manejar Godzilla por aquí por GTA, ¿eh? Lo que pasa es que ahora Siguiendo el mod Tenemos que irnos de la isla Así que simplemente, chicos Nos metemos al océano Y nos vamos Al océano Al fondo del mar A nuestra isla de nuevo Y vale, chicos Marca ahora 70 años El mod Seguimos siendo Godzilla Pero estamos aquí en la isla Así que supongo que tendremos que ir Eh, pues bueno Sobreviviendo en esta isla Aunque bueno Siendo Godzilla La verdad Es bastante fácil sobrevivir Lo que pasa es que, claro La batalla contra King Kong Me ha costado Y chicos 100 años Acaba de actualizarme el mod Y hostias Hemos cambiado un montón Hostias Se nota un Godzilla Bien viejo Bien Hostias Está cascado, tío Está cascado Vale, chavales Pero hemos cumplido 100 años Y ahora Vuelve a los santos A vengarte Hostias Vale, pues tenemos que volver A los santos A vengarme Por todo el daño que me hicieron Pues bueno Los humanos y demás Que me echaron de allí Aunque bueno Realmente Godzilla Tú también has sido malo, eh A mí no me vengas tú ahora De pobrecito Godzilla No, no, no Pues chicos Vamos A los santos Con 100 años Godzilla Aquí estamos, tío Hemos pasado por un montón de fases Con Godzilla, tío Qué chulada Vale, estamos aquí Con el Godzilla de 100 años ¿Qué tal, humanos? ¿De nuevo? ¿Qué tal? Pues ahora os vais a cagar A ver Han pasado muchísimo tiempo Desde que vine por primera vez A los santos, ¿vale? Según el mod Han pasado muchos años, ¿vale? Desde que vinimos la última vez Así que ¿What? Estoy escuchando pasos de robot Chicos Han pasado mucho ¡No! ¡Es un Godzilla robot! No me lo puedo creer Los humanos han creado Al Godzilla robot Pero es un enano Es un enano Vale, chavales Tenemos que acabar con él Venga Vale, cuidado, cuidado, cuidado Vale, voy a elegir El ataque del aliento ¡Hostia! Me está disparando ¡Venga, pringo! Los humanos han creado El Mechia Godzilla, tío No me lo creo Tiene ataques especiales, tío El robot de Godzilla, tío Yo te voy a acabar reventando ¡No me jodas! Demasiado fuerte ¡Hostia! Vale, voy a hacer la explosión atómica ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Dios! ¡Acabamos con el Mechia Godzilla, tío! Teniendo 100 años Estoy totalmente viejo, tío Hemos conseguido Volver a los santos Y acabar Con el Godzilla robótico ¡Humanos! Ya me he vengado Habéis gastado muchos recursos En todo eso Pero Godzilla Godzilla será eterno Esto ha sido el vídeo de hoy Hemos acabado con 100 años Como Godzilla Al final hemos acabado Con un robot que han estado Desarrollando los humanos ¡Ha molado un montón! Así que comentadme El siguiente personaje que queréis Que sobrevivamos 100 años Con él En GTA V ¡Nada más, chicos! Nos vemos mañana En otro videazo ¡Adiós! 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 Gracias.